Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mi, sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, que compartiendo este tu amor, y esta bebiendo aquel anís De maravillas que eres tu, como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor, de un gran deseo de escapar, mas cierto y lejos, mas yo suporo Porque aunque sea de tu voz, que tu figura y caminar, hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi, y así no muera de alegría Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mi, sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, que compartiendo este tu amor, y esta bebiendo aquel anís De maravillas que eres tu, como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, mas cierto y lejos, mas yo suporo Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y caminar, hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios, como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi, y así no muera de alegría Como quisiera ser un dios, como quisiera ser un dios, como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi, y así no muera de alegría Como quisiera ser un dios